¡Mal, mal, mal, mal! A su mirar me acostumbré. Ella es impulso del vivir, ella es motivo de este afán que está en mi corazón, oírla hablar, reír, llorar, ya forma parte de mi ser, como el latir y el respirar. Era yo libre e independiente hasta el instante en que la vi, yo podré otra vez volver a ser igual. Si no es que su presencia siento en mí, me acostumbré a su voz y su semblante a ver. Casarse con Freddy, qué idea tan infantil, y al mismo tiempo perversa y descabellada. Pero ya lo lamentará, ya lo lamentará. Están sentenciados aún antes de ir al altar. La estoy viendo ya como esposa de Insporgil, en un triste cuarto sin lumbre ni sol. La estoy viendo ya sin tan solo ni un chelín, y a su puerta golpeando un cobrador. Usar querrá mis enseñanzas, más flores venderá otra vez, para sufragar los gastos. Y en la cama allá arriba está él. De aquí a un año o dos, cuando el pelo tenga gris, y se borre de su cara el arrebol, hallará que él de su casa se fugó con la hija de un ricacho de New York. ¡Pobre Elisa! ¡Qué horrible trago! ¡Cuán humillante! ¡Qué delicia! ¡Qué pena dará verla aquella inevitable noche en que llamará a mi puerta arrepentida y llorosa, miserable y sola, compungida y desolada! La dejaré entrar o la echaré a los lobos. Deberé acogerla o darle su merecido. La habré de arropar o la arrojaré al frío de la noche. Yo también sé perdonar, pero yo un hombre soy, que si doy una palabra ya nunca vuelvo atrás. Soy un hombre sin rencor. Más, que no venga aquí a llamar, ni arrodillándose ante mí, no tendrá, no, mi perdón. Grite o jima, me es igual, con la puerta en las narices, le dená. ¡Mujer de Freddy! ¡Ja! ¡Ja! Más tanto tiempo la escuché, los buenos días dar, que su reír y llorar. hablar ya forman parte de mi ser, como el latir y el respirar. Es gran ventura que sea fácil de olvidar a una mujer. Cualquier hombre lo hace, yo también podré. Si no es que su presencia sienta en mí, me acostumbre a su voz y su semplante a ver.